desafiar a cambiar transformó nuestro mundo hace dos décadas como hoy en día transformaciones son una forma de vida como proliferación de paisajes en sueños en más de 100 países se anuncia nuestra presencia tanto creciendo como expandiendo mientras lo invitamos a nuestro mundo prepárese para entrar a lo espectacular bienvenido al mundo de greenland industries limited impulsado por una creencia confianza cree en tus creencias pruébalas actúa para ganar desempeña empujar hacia adelante toma riesgos crea lo imposible velocidad y agilidad sé rápido piensa rápido ejecuta aún más rápido trabajo en equipo construye relaciones busca la excelencia lidera el éxito aprende sé curioso explora experimenta más entre el top 3 a nivel mundial en la marca más grande de laminados en asia también ha sido el exportador más grande de laminados en asia durante los últimos seis años consecutivos eso sigue impulsando el cambio desplegando una gran cantidad de diseños y patrones en una armonía única de formas colores y decoraciones drapeando el mundo en elegancia y estilo con todos los recursos alineados y meticulosamente manipulados con habilidad para ofrecer soluciones perfectas de ingeniería de superficie las dos instalaciones de fabricación en nalagar y veror manifiestan nuestro fenomenal potencial para ofrecer el mejor producto de clase en los perfiles es aquí que damos forma a nuestro potencial de visión y transformamos realidades tangibles porque no se trata sólo de poner una idea en papel sino aprovechar el papel para transformar una idea en millas y millas de laminados en formas innumerables tamaños y acabados trascendiendo las fronteras nacionales para globalizarnos no se trataba sólo de la entrega de productos sino del suministro de soluciones de superficies completas este hecho significó dedicación intensa el optimismo implacable y un culto a ser audaz diferente y exclusivo en referencia a greenland es que ponemos mucha energía y recursos en asegurarnos de que nuestros diseños estén a la moda referente al color el diseño la textura y que todas esas cosas se funden junto con algo que es muy a la moda de ahora no es de extrañar tenemos una de las mayores carteras de productos con más de 10 líneas y marcas que se ofrecen de la insignia de grimlam industries grimlam laminate clats stardo mi casa floor mi casa door grimlam industries limited es la primera compañía no americana en el mundo en obtener la certificación green guard además de ser la primera marca de laminado en ofrecer el producto antibacterial como un ofrecimiento estándar en grimlam siempre creemos que alrededor de lo mejor siempre está lo mejor un espíritu de trabajo único un entorno propicio ejemplar de negocios que nos mantiene preparados para mejorar lo mejor de nosotros siempre grimlam está orgulloso de su equipo de profesionales y artistas un equipo de 2.500 empleados además de un equipo de 12.000 distribuidores mayoristas distribuidores distribuidores y minoristas en grimlam desafío tiene que ver con el cambio transformaciones para guiarlo a usted a nuestro mundo grimlam industries limited entra a lo espectacular y zmian Новocos 2